en este sentido. Y bueno, también aclarar que el espacio también involucra actividades que tienen que ver con la Tierra y una de ellas son el hecho de poderse comunicar. Las telecomunicaciones son parte de nuestra vida, son esenciales. Entonces aquí la idea de esta presentación es comentarles de algunos de los proyectos de investigación que tenemos relacionados a lo que sería la Agencia Espacial. A través de estos foros fue que nos involucramos en proyectos que tuvieran esta relación. Y a su vez también proyectos de licenciatura y posgrado. Voy a hacer ahí un comercial de posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información. Ojalá a los que les interese en entrar en estos posgrados. Y bueno, trabajo futuro relacionado. Algunos de los proyectos tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de detección de catástrofes producidas por fenómenos naturales. Uno de ellos es el de los incendios. Ahí fue una iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana e incluso la adquisición de satélites para detección temprana de incendios, por ejemplo. Hablábamos de las microalgas, de los árboles. Es importantísimo cuidar nuestro ecosistema y esto es algo de prioridad para la sociedad. El proyecto en el que nosotros estamos participando es en un sistema híbrido de satélites con el uso de sensores terrestres para la detección ya sea de inundaciones y de desastres naturales. Todo esto basado en sistemas complejos. Algunos ejemplos de sistemas complejos son el tráfico de la ciudad, un cardumen, peces, hormigas, etc. Y aquí tiene que ver algunos de los estudiantes de posgrado, en este caso Daniela Aguirre. Ella participa en la simulación de estas redes de sensores, cómo se distribuye la información, hacen simulación de este tipo de sensores y de detección de catástrofes naturales. Otro es el de redes de radios cognitivas que ya lo había comentado Raúl. Aquí la idea es que el espectro radioeléctrico es limitado. Nuestra preocupación es cómo aprovechar ese espectro radioeléctrico de la forma más adecuada y esto involucra directamente las comunicaciones, por ejemplo, satelitales. Y hay toda una línea de investigación en nuestra área basada en la investigación de estos huecos de espectro radioeléctrico para poder montar señales de comunicación. De ahí vienen otras líneas que tienen que ser ver con paralelización, procesamiento digital de señales y análisis de tráfico para redes inalámbricas. Aquí hay varios alumnos de posgrado también involucrados. Jesús Hernández, que acaba de defender su tesis de maestría. Otros proyectos que tienen que ver con la intercomunicación de satélites. Van a decir, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Suena así como que, ahora sí, que extraterrestre. Pero no, realmente es un proyecto terrestre en donde se puede desahogar el tráfico de las ciudades del mundo a través de la comunicación satelital. Y lo proponemos a través de rayo láser, una intercomunicación. Japón, Estados Unidos ya tienen satélites de este tipo. Nosotros obviamente no nos metemos en la parte de satélites, de la aplicación de satélites, que sería bueno que la UAM se involucrara. Sin embargo, ahí los pioneros son la UNAM, lo tenemos que decir. Ya, para la UNAM llegamos a la UNAM en ese sentido. Pero la parte de comunicaciones sí podemos aportar y sí podemos mostrar estos enlaces de forma óptima y cómo habría estos retardos de comunicación entre satélites. Otros de los proyectos que ya tienen que ver con la licenciatura es el uso de antenas inteligentes que autodetectan señales que pueden ser satelitales, que pueden ser remotas, incluso entre las naves espaciales para apuntarse o para autocolocarse. Y algunos proyectos más avanzados ya de posgrado que involucran las ideas que les he comentado anteriormente. Me voy a ir más rapidito para que no parto el tiempo. Aquí hay otros alumnos involucrados, Gonzalo Flores, Carlos Salvador, en donde exploran técnicas del espectro expandido para el uso óptimo del espectro radioeléctrico, como les había comentado en el principio. También exploramos en bancos de pruebas para detección de señal con múltiples antenas y esto también impacta directamente con la exploración espacial y con las comunicaciones espaciales. Otra área que tiene que ver con lo de los videojuegos y lo que comentaba Rosalba y nos va a encantar podernos relacionar con la unidad de escapuzalco es el de la usabilidad o las aplicaciones para los celulares y dispositivos móviles porque si no tenemos el uso cotidiano de la experiencia espacial en las personas difícilmente vamos a podernos impactar y una buena aproximación es involucrar que tú desde tu celular puedas tener algunos servicios y algunas aplicaciones que dependan del satélite, por ejemplo, y que puedas bajar no solo la señal de GPS sino que muchos otros servicios que se pudieran brindar. Entonces de ahí pues es buscar interacción. Principalmente hemos trabajado con Android que es un sistema operativo libre. Hay otro alumno de posgrado que es Laura y en ese ámbito también hemos explorado. El profesor Otón ya les platicó más o menos de las señales meteorológicas. Él pues ha tenido la tarea de instalar algunos de los equipos que ya estaban arrumbados ahí en Iztapalapa y que ya nadie les hacía caso. Él ahora sí que con magia ha logrado ya bajar señal meteorológica ya ver algunas señales que vienen de satélites de órbita baja y repito con equipo que ya prácticamente se iba a ir a la almacén como basura. Entonces es un éxito tremendo ahí rotundo. En la docencia bueno pues queremos apoyar que se haga teleeducación. Para esto se compró la antena que el profesor comentaba en un principio y tener la excepción del canal de DUSAD y por qué no poder emitir estos seminarios a través de DUSAD o alguna otra hacer una difusión mayor todavía. Y bueno el comercial que les decía el posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información está involucrado está ahí en Iztapalapa y es donde participamos directamente. Esta foto creo que ya la había mostrado Raúl tenemos visitas continuas de personalidades en el ámbito espacial en este caso fue el ingeniero Pat Bartolo Amanda Gómez también de la Agencia Espacial en algunas pláticas y esto se refiere al Moonbanks que ya había comentado Raúl en tomar la detección de señales esta foto que está ahí de los astronautas se tomó del rebote de la luna no se pone nada en la luna se manda una señal y con el simple rebote se puede detectar esa fotografía. Entonces todo esto abre oportunidades enormes para la exploración el mismo Pat nos pidió de favor que hiciéramos mediciones en el Zócalo porque el día de la noche de las estrellas se va a hacer un evento ahí de difusión de Moonbanks precisamente y bueno necesitan ver la línea de vista para ese día está medio complicado porque no sabemos en qué lugar le va a tocar el stand pero entonces tendremos que hacer una estimación de por dónde va a estar el colocado y va a pasar la luna en ese momento para hacer un rebote de la transmisión todo basado en un desarrollo sustentable ya no quisiera andar en ello pero como trabajo futuro pues está la elaboración de antenas de radiofrecuencia el estudio de comportamiento de campos y estructuras de guías de onda desarrollo de nuevas técnicas cognitivas y de ahí bueno parten varios profesores del área que están involucrados y que pues estamos encantados de participar con los proyectos de la agencia espacial y eso sería todo muchas gracias gracias Enrique vamos a continuar tenemos aquí ya la presencia de la doctora Griselda Martín